Es muy fácil traer tu gira de gimnasio, o ir a un plan y ir a cualquier otro modo, de manera muy mínima. No es una mochila, es algo mucho más. Hostia, qué guapa. Pero qué bonita es, ¿no? Joder, si es gigante encima. ¡Qué design! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Guau! Hace todo el cote práctico de su sac, con todas las poches, las box exteriores, la fixación, el cote amante. Es genial para poder fixar en el rack. Es súper, súper ligera. La voy a utilizar todos los días, cuando me vaya a la hora de viaje, cuando compita, porque la verdad que tengo para meter todo. Da mucha funcionalidad, no solo en mi día a día, también en los viajes. Real waterproof zippers. Waterproof inner pocket. It is the most versatile backpack I've ever seen in my life. Es genial. Y, sobre todo, hay extra chaussure que está aquí. Yo puedo poner la 2ª chaussure, y eso es realmente bien pensé. Puedo llevarla al trabajo, ponérmela con el traje y pasar mal desapercibido. Eso es para todo. Me parece alucinante. Guapísima. No puedo esperar para comprarla.